Cante hondo, cante hondo, una lágrima en el fondo de una pupila morena que brilla como un puñal. Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvíame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no mardigas pa' ya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo no te pegué, no me eché en cara que tú lo perdiste, también a tu vera yo tú lo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supe y te da. Por un puñal de barney, bien pagada, bien pagada, bien pagada, tu y te es mujer. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo, entre esas paredes dejo sepulta, penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora a otro lucirá. Bien pagada, bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supe y te da. Por un puñal de barney, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. Que tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supe y te da. Por un puñal de barney, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. Peamtad ¡Gracias!